Pretendes que no me duelan las cosas, que la tormenta no vuelva a romper Me creo cada palabra de tu boca, pero si escondes más de una derrota, lo adivinaré tu piel Lo sé, con mi pasado no te llevas bien, hay veces que tiendo a correr En la canción donde destruyo tu armadura, tengo el valor para olvidarme de las dudas Pero hay finales que no quiero prometer Apriétame la mano, que siempre sea verano Que nuestro amor no depende de las veces que nos digamos te amo Es sencillo, no requiere mucho trabajo Es mirarnos a los ojos Y sentir que allí hay algo Tú enciendes y yo apago las luces Hay lágrimas que no vas a entender Si alumbras que sean todas nuestras sombras Si iluminarla luego nos destroza Será mejor dejar de ver Lo sé, con mis ausencias no te llevas bien No hay vez que no quiera volver Si es tu risa la más bella de las fuentes La razón para atender todos los puentes De tu destino No me quiero proteger Apriétame la mano, que siempre sea verano Que nuestro amor no depende de las veces que nos digamos te amo Es sencillo, no requiere mucho trabajo Es temblar en cada paso Mientras me vaya acercando Es mirarnos a los ojos Y sentir que allí hay algo Mientras me vaya acercando 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 Gracias por ver el video.